Hola, muy buenas, mi nombre es Sania Lorena Duque Vega, soy la nueva Miss Belleza Juvenil 2003 y 2014, un saludo para todos ustedes, un beso y un abrazo para todos ustedes. ¡Suscríbete! Porque es mi sueño triunfar y llegar muy lejos, me preparo y me dedico porque es lo que quiero, a Dios las gracias me doy por darme talento, tengo fe y voy a lograr brillar con mi esfuerzo. Solo yo con mi belleza y juventud, y esa estrella que me llena de su luz, mi dulzura, mi ternura y sencilleza, mi virtud, mi sueño alcanzaré. Solo yo con mi belleza y juventud, y esa estrella que me llena de su luz, mi dulzura, mi ternura y sencilleza, mi virtud, mi sueño alcanzaré. Nuestra reina, Miss Belleza Juvenil Cali, Tania Duque de 16 años. Nuestra reina, Miss Belleza Juvenil Cali, Tania Duque de 16 años.